Hola y fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy toca otro video de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, la bolsa está, mi amor, pesada y que no le cabe un potecito más, así que vamos a empezar. Y voy a empezar con lo más grande que hay aquí, que es este bote. Ok, esto es un shower, un gel de baño y esto es de la marca de Neutrogena. Esto yo realmente nunca lo había visto, esto se llama Rain Bath y el olor es como océano, es lo que ellos dicen. Es un producto que lo compré en Costco, es un producto que me encantó, huele divino, la piel te la deja súper suave. Como pueden ver, el tamaño, está un poco caro, tengo que decirlo, que está un poco caro, pero a mí, para mí vale la pena. Porque todo lo que sea cuidado de tu piel, mi amor, vale la pena. Hay que cuidarla, mi amor, porque nada más tenemos una. ¿Debo a volver? Si volverá, bueno, si volverá no, ya volvió. Tengo otro en el baño porque resulta que lo pusieron un poco más económico y agarré otro. Me encantan, no sabía que Neutrogena tenía este tipo de productos siempre o conocí la marca realmente por unos pads desmaquillantes que tenía, que me encantaban. Más nunca los he vuelto a ver, pero bueno, me gustó. ¿Esto va a volver? Sí, claro que va a volver porque ya tenemos uno en el baño. Siguiente producto, esto es de la línea Color, no, Core Wow, que es de la marca Color Wow. Y como pueden ver, esto es un producto que es específico para cabello rizado. Esto lo llaman shock porque es un mist. Él tiene doble función, él tiene una parte de aceites y otra parte líquida. Yo les hablé de este producto y de la línea completa de Color Wow, de la línea Color Wow, que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean porque hablo completamente de la línea. Me apliqué todos los productos y bueno, les fui mostrando poco a poco el proceso. El producto de que va a volver, se va a volver. De hecho, ya tengo los respuestos allí. Creo que vale bastante la pena. Creo que hay que aplicarse poco porque como tiene tantos aceites, pues te puede dejar un poquito el cabello grasoso. Entonces hay que aplicárselo poco a poco, distribuirlo bastante bien. Pero creo que es un producto que vale la pena porque creo que hidrata bastante el cabello. Yo tengo un cabello con tendencia a seco y a mí me gusta. Sobre todo para revitalizarte. Echas un poquito nada más y él va rodando por todos los rizos y va bastante bien. Seguimos por aquí. Señores, esto es de Absolute Repair Molecular. Este es de L'Oreal y también les hablé de esta línea en completo. O sea, esta línea o toda la línea, perdón. Y también se los voy a dejar por aquí. Absolute Repair Molecular. Creo que es una línea que vale la pena. Creo que es una línea que hay que probarla. Hay mucha gente que de hecho en los videos me escribe, no me funcionó. De hecho, hace dos horas antes de yo sentarme y grabar, alguien me escribió de que este producto en específico, que es el serum, no le funcionó. Tengo que decirles. Tenemos diferentes tipos de cabello, diferentes tipos de texturas. Lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti. O lo que te funcione a ti puede que no me funcione a mí. Hay productos que a mi madre le funcionan y a mí no me funcionan. O que a mí me va de maravilla, pero a ella no. Entonces, entiendo que eso pueda pasar. No todo nos va a ir genial a todos. Este producto a mí me gustó. Para mí es como un agua lamelar. Y bueno, pueden ver que ya lo acabé. Es como un agua lamelar que creo que hidrata bastante bien el cabello. Creo que esta línea repara bastante bien el cabello. Por lo menos, como les digo, tengo tendencia a tener un cabello seco. Y como pueden ver, el rizado es un cabello grueso. Eso es que llaman macho. Un cabello grueso en abundancia. Y a mí me va muy bien. De hecho, en el día de hoy, que también prácticamente se acabó. Pero lo dejé en el año boca abajo para sacarle hasta lo último. Es el shampoo que con ese me terminé de lavar el cabello hoy. Y me va genial. Es uno de esos shampoos que yo compraría en tamaño grande. Porque creo que es un shampoo que vale la pena. Solo lavarte con el shampoo sientes la hidratación. Les pongo la foto por aquí porque también ese se terminó. Lo digo que yo estoy, mi amor, escurriéndole la vida. Así que la línea entera, se las recomiendo. Vayan y vean el video porque creo que vale la pena. Otra cosa que se acabó, señores. Miren, yo no acabo casi maquillaje. Pero yo lo que sí acabo es producto de cabello. Eso sí, amiga. También de L'Oreal, de la línea Bone Repair. Esta es, esto es el pre-shampoo. Esto es una maravilla. O sea, esto es una maravilla. Si hay un pre-shampoo que yo te puedo decir que es bueno, bonito y barato, amiga, este de L'Oreal es fabuloso. Puede que yo no me compre la línea entera porque hay dos productos de la línea que me encantan. Pero este es uno de ellos. Esto es un pre-shampoo. Tú te lo pones antes de lavarte. O sea, te humedece el cabello sucio. Te lo humedeces un poco y te aplicas este producto. Te lo dejas allí 20 minutos y después ya entras a lavarte el cabello. Con solo quitarte este producto tú vas a sentir la suavidad del cabello. Es que es una cosa fabulosa. Señores, los pre-shampoo son bastante, bastante importantes. Y este es muy, muy bueno. Mira, para que vean. Esto es, este es el acondicionador. Perdón, déjame ver. Porque es que mi amor, bueno, yo lo pico. Ah, sí, este es el acondicionador. Como pueden ver, amiga, aquí se le sacó hasta lo último. También es un acondicionador que me gusta mucho. Creo que es esta línea. Bueno, no lo voy a arreglar porque, ja. Esto es una línea que en general restaura el cabello. Este tiene 10% de enlaces de ácido cítrico para recuperar tu cabello. Yo hablé de esta línea también en completo, por completo, completo. Yo no sé lo que me pasa hoy, en completo, por completo. Hablé de la línea completa, señores. Y también... Amiga, estamos tumbando el negocio. Yo no sé lo que me pasa. Eso es por no grabar tan seguido. Se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Todos esos videos de cabello. Yo tengo una lista de reproducción aquí en el canal y allí siempre, siempre está de todo lo que hablo del cabello. El video nada más se va a concentrar en estas tres líneas. Como pueden ver, también hay que acabar en la línea completa, sinceramente. Es como les digo, el shampoo se está... Lo estuve allá exprimiendo. Este es el Absolute Repair Molecular. Esto es... ¿Cómo lo llaman ellos? Esto es una mascarilla. Pero esto es una mascarilla que se deja. Esta me encanta porque tiene cinco tipos de aminoácidos. Esta después de tu lavarte, ponerte el serum y tal, te pones... Sales de la ducha y te pones esta mascarilla y esto no se lava. Señores, esto queda espectacular en el cabello. El cabello queda liso, queda bastante suave, queda brilloso, queda con vuelta, o sea, con movimiento. Queda espectacular. Hay gente que se asusta porque, ¡ay! Es que eso no se saca. No te preocupes, no pasa nada. Esto es tipo K18, que tú te lo dejas y el cabello no se te maltrata. No se siente apelmazado. Es que tú no sientes como que tienes una mascarilla en el cabello. No la sientes. Y es algo que me encanta. O sea, yo esto lo exprimí. Señores, yo esto hasta lo abrí. Yo esto lo desarmé, mi amor, para sacarle el último juguito. Porque, amiga, no le voy a dejar ni un euro de producto al mismo. Otro producto de cabello que también acabé fue esta mascarilla de Color Wow. Esa fue una combinación, una combinación no, una colaboración de Chris Appleton con Color Wow. La mascarilla se llama Money. Como pueden ver, también le hice un review de esta mascarilla, señores. Y también se la voy a dejar por allí. Este video es solo de cabello. Porque es una mascarilla que creo que vale la pena. Es una mascarilla de esas que tú dices, mira, la voy a tener ahí. Porque hay días que uno tiene líneas como del día a día. Pero hay un día que tú dices, mi amor, le voy a dar un chute a este cabello de fabulosidad. Esta creo que es una de esas mascarillas que vale la pena. Entonces, también les voy a dejar el videíto por allí. Vamos a ver más cosas de cabello. Esto es de Redken. Esto es un shampoo de la línea All Soft. Me gustó, pero a mi tipo de cabello, este está muy bien. Va bien. Pero esto yo lo recomiendo para cabellos menos secos, para cabellos láceos, para cabellos, digamos que menos porosos que el mío. El que realmente le va muy bien a mi cabello es la línea All Soft Mega, que es un poco más oscuro que este. Pero este está bastante bien. O sea que yo, mi amor, no tengo problema en volverlo a comprar porque, ¿verdad? Es un shampoo y cumple su función. Pero bueno, creo que a mi cabello le va mejor la otra línea. Amiga, miren lo que se me acabó. Amiga, esto es... Esto es un purple fabuloso. Aquí si no les voy a poder decir bueno, bonito y barato, que se les voy a decir, como el de L'Oreal. Pero este es un purple que es muy, muy, muy bueno para cabello. Te hidrata muchísimo el cabello. Te deja un olor espectacular. Esto es de la línea de Davines. Esto es el Oil Butter... No, el Oil Hair Butter. Mantequilla lo llaman, la mantequilla de Davines. Esto tú te lo puedes poner antes de lavarte el cabello, te humedeces el cabello, te lo aplicas, te lo dejas allí dos horas si quieres. Yo me lo dejo, la verdad que me lo dejo bastante. Y ya después te lavas el cabello. Estos señores ya de por sí te cuidan el cabello, te lo protegen de, bueno, que el shampoo te lleva, todo lo que los aceites y tal. Entonces digamos que para que el shampoo no te deje el cabello como muy seco, como sin vida, esto te lo protege. Esto también te lo puedes poner como acondicionador y también te va muy, muy bien. De hecho, a mí me va mejor esto como acondicionador que el propio acondicionador de esta línea de Davines. Con el propio acondicionador siento que me falta un poco de hidratación. Pero con esto va genial la cosa, señores. De verdad. Si usted se lo puede permitir, cómpralo. Esto hunde muchísimo, dura muchísimo, hidrata muchísimo, huele muchísimo y es fabulosísimo. De verdad que sí. Bueno, seguimos. Ok, creo que acabé con cabello, señores. Sí, ahora viene piel. Vitamina, se hunde máscarilla de vitamina C. Esto le da vitalidad al rostro. Esto es de la línea de LabCost. Como pueden ver allí, yo tengo unas cuantas y la verdad es que me gusta. Me gusta mucho. Creo que va bastante bien. Creo que cuando te la pones sientes que la piel repulpa. Sientes que la piel se hidrata y la verdad es que me gusta. Que volverá. Sí, yo tengo todavía unas cuantas allí. Es verdad que no las he visto más en Fosco. Así que cuando se me acabaron, amiga, porque no sé dónde las venden. Pero van bastante bien. Amiga, no hay un se acabó lo que se daba sin un disco desmaquillante de Mercadona. Estos son los grandes, como siempre les digo. Me encantan. Va a volver, obviamente. Ya tengo otro en uso. Y siempre, siempre, siempre van a volver porque son los que más me gustan. Sale por aquí, señores. Este tónico y esta es de la línea In Street. Y esto me lo mandaron de Jess Style. Yo hice un video hablando de este producto. Y bueno, y de muchos productos que creo que por aquí tengo. A ver. Sí, creo que aquí tengo otro de esa colaboración que hice con ellos. Les voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo vean. Donde les hablé de este tónico. Les hablé de las propiedades. Y la verdad que es un tónico que me gustó muchísimo. Me refrescaba bastante la piel. Y eso me gustaba. Y la sentía hidratada. No puedo decir que no. Otro producto que también se terminó es de la marca Wish Trend. Que es, me lo mandaron también, de Jessy Streis. Esto es el, es una crema que es, que actúa como barrera protectora para la piel. Mírenlo allí. Y a mí me gustó bastante. Es como, es como una leche para la piel. Y va bastante bien. Te hidrata muchísimo. Yo me lo aplicaba en conjunto con otra crema de la misma, que aparece en el mismo video. Pero con esta, o sea, si hay días que hace mucho calor y tú no te quieres poner mucha cosa. Porque, ¿verdad? A mí me empieza a dar como un calor, amiga. En la piel, como con tanta cosa. Pues yo me ponía solamente esto. Y yo sentía ya que la piel estaba bastante hidratada. Así que yo lo recomiendo. La verdad es que sí. Me gustó. Y me gustó mucho. De volver, amiga, volverá. Si me lo mandan. ¿Qué te pasa, mura? Ok, si ven un cambio, señores. Porque está, yo no sé qué es lo que pasa con esta computadora o la cámara. Esto se apagó. Entonces, tuve que revisar la tarjeta y se descuadró un poco. Pero bueno, les decía que esto volverá si me lo mandan. Porque es que tengo demasiadas cosas que quiero ir probando. Entonces, ¿verdad? El tónico por igual. Estamos terminando, señores. Saco por aquí este Forest Spa de Finlandia. O sea, esto, señores, es un tónico que me vino en una caja que yo hablé de ella. Esa caja también se las voy a dejar por aquí el video. Esto, voy a decir que esto me pasó a mí como sin pena y sin gloria. O sea, es como que sí me gustó, pero como que tampoco vi la fabulosidad. Esto es un serum que dice, bueno, que viene de Finlandia, que te aporta bastante nutrientes en la piel. A mí me dejaba la piel hidratada. Tenía un olor como a naturaleza, como a bosque, como a ramitas, ¿sabes? Pero he visto productos, o sea, no es que no me gustó, pero he visto productos que hacen mejor función que el mismo. Entonces, no va a volver porque, ajá. Siguiente producto, esto es el Watermelon Glow de Glow Recipe. Este, señores, lo acabé la semana pasada. Esto es un tratamiento que es para la noche, contiene ácidos AHA y va bastante bien para la piel. Yo puedo decir que me hidrató la piel, pero de que me hizo algo en profundidad, no. O sea, no. Entonces, lo terminé, señores, por terminarlo, pero no volverá ese producto. Obviamente, a menos que me venga una box y tal y cual. Pero yo de comprarlo no, porque me hidrató, pero no sentí más nada, mija. Aquí tengo productos varios y voy a empezar, voy a terminar con este de la línea Skin Regimen. Esto es un plumping, un hidratante que esto se pone, esto me lo ponía yo en la noche. Tengo que decirles que sí, de hidratarme sí me hidrata, pero no me parecía tampoco una fabulosidad. Esto también me vino en una box y la verdad es que es como hidratación, las gusta, pero no una cosa fabulosa. Entonces, eso no volverá. Estos, señores, lo saco porque esto es un tinte, pero, amiga, esto está como gelatinoso. Esto se volvió como una gelatina. Esto ya no es líquido, ¿no? Que debería ser. Entonces, entiendo que se secó y por eso la voy a sacar. Otras dos máscaras de pestañas que voy a sacar son esta, la Hero de It Cosmetics porque se secó y la Pillow Talk de Charlotte Tilbury porque también se secó. Me parece que ambas son muy buenas máscaras de pestañas, pero bueno, se secaron y lamentablemente van para afuera, amiga. Otros, bueno, ya me quedan tres productos, mi amor, y ya la bolsita se acabó. Se me terminó este fin de semana mi lápiz fabuloso de Benefit. Este es el Precisely My Brow Pencil. Yo tengo la tonalidad 2.5, que es la que llevo aplicada en el día de hoy y de verdad que es un producto que a mí me gusta mucho. Creo que es un lápiz que dura bastante. También es verdad que yo no me maquillo todos los días, pero me parece que dura bastante. Tiene una buena mina que no es ni muy cremosa ni muy dura, no es esta mina que se te va partiendo por todos lados, no, 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 no. Va bastante bien, se desliza bastante bien y bueno, como pueden ver, yo llevo aplicada la tonalidad 2.5. Me encanta y dura bastante devolver. Sí, ya tengo el repuesto allí y obviamente en el backup tengo. Un producto que se va, amiga, porque yo no sé qué le dio a esto. Mira, a ver si lo puedes ver. Mira, hasta una burbuja tiene. Esto es la gelatina esta de Anastasia Beverly Hills para la ceja. A mí que yo no sé qué le dio a esto, entonces a mi gato se va. Todo ya no es como era antes. Y obviamente ya terminé otra de la vitamina enriquecida de Bobbi Brown. Yo la compro así en mini tallas porque me dura bastante. Yo me la pongo para cuando me va a maquillar. Yo la uso como primer realmente y me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, ya terminé esta. Obviamente voy a volver porque yo tengo allí mi buen grupo de backup y ya tengo otra en uso. Así que nada, señores. Estos son todos los productos que he acabado. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si hay alguno de estos productos que les gusta o tienen una opinión distinta a la mía. Déjenme eso en la cajita de los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le ha clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.